Soy Carlos Arenas Batis y en este breve mensaje con motivo del décimo primer aniversario luctuoso del Dr. Jorge Carpizo, lo que quiero decir es que me siento muy afortunado de haberlo conocido y de haber estado cerca de él en diversos momentos, y así haber tenido la oportunidad de conocer a una persona que tuvo la inteligencia, la pasión y el patriotismo para vivir de manera auténtica y productiva los más altos valores cívicos. El Dr. Carpizo, desde mi punto de vista, fue sin duda un héroe civil, como otros que nos ha dado la rica historia de México, pero el único que yo he tenido oportunidad de conocer en mi vida. Él fue un hombre que puso por encima de todo a su amor por México en general y a su amor por la UNAM en particular, y que en correspondencia con esto, vivió con rectitud intachable, procurando siempre lo mejor para las instituciones a las cuales sirvió, y de las cuales nunca se sirvió, pues él nunca procuró riqueza ni poder e incluso en diversas ocasiones renunció a beneficios económicos a los cuales tenía derecho con motivos de su trabajo. Además, prodigó sus conocimientos de manera generosa y con asombrosa disciplina que le permitió ser muy productivo académicamente, pues incluso cuando ocupó las más altas responsabilidades en el gobierno, de cualquier modo se daba el tiempo para dedicarle un par de horas diarias a la producción y estudio académico. Así era la disciplina del Dr. Carpizo. Y todo esto con gran calidez y enorme inteligencia emocional. Conocía las preocupaciones y aspiraciones de todos sus colaboradores y amigos, y a todos y cada uno de nosotros nos hacía sentir que él estaba al tanto y que teníamos su valioso respaldo. Lo cual así era. Que el ejemplo del Dr. Carpizo siga vivo entre nosotros y que sepamos honrarlo particularmente en esta época en la que están en riesgos muchos de los avances democráticos y sociales que él impulsó durante su vida. Muchas gracias.